Francamente no logro comprender cuándo ni cómo mi nieto se descarriló de esta forma. A ver, Hernán Ignacio no ha hecho nada. No, nada, absolutamente nada. Está involucrado en pornografía. Con dos menores de edad, muertas. Para ti eso es nada. ¿Por qué no abren los ojos? Tu hijo está en peligro, y él no. ¿No querés salir de la pieza? Pa' menos tampoco, si acá está reunido el triunvirato del mal. Ay, qué putas, Alonso. Si no voy a aportar, ándate a tu casa mejor. Siquiera entiendo por qué seguí acá. Bueno, porque alguien tiene que cuidar a mi sobrino, ¿no? Le hace falta un adulto que lo va a bañar en su vida. ¡Ignacio! Pero dile que baje. Déjalo tranquilo, déjelo tranquilo. ¡Ignacio! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Me dicen que ahora estás inventando teorías conspirativas respecto de la muerte de tu amiga. No estoy inventando. Sé que la Karina no se mató. Ya. Qué bien. ¿Y tienes pruebas de eso? No, pero lo sé. Mira. Ignacio. Yo sé que es difícil lo que estás pasando. Si que a uno se le muera a alguien es duro. Aunque uno con esa persona haya tenido una relación que, no sé, que no iba hacia ninguna parte. Pero tienes que entender una cuestión, chiquillo. Hay gente débil. Hay gente que no tiene coraje. Hay gente que se rinde a la primera. Papá, por favor, ¿puedes tener un poco más de timo el cabro chico? Bueno, ese es precisamente el problema, hombre, que no es un cabro chico y precisamente por eso se puede meter en un lío legal de proporciones. ¡Con cárcel! Ojo, si sigue hablando estupideces. Yo solo quiero que la muerte de la Karina sea... Bueno, perdóname, perdóname la franqueza, pero la tal Karina está muerta y sepultada. Métete eso en la cabeza. Hernán, por favor, mírete con mi hijo. Una persona que querías acaba de quitar la vida. Eso es durísimo. Bueno, eso significa que ella está muerta. Pero tu hijo y mi nieto está vivo. Y yo no voy a permitir que arruine su vida ni la de mi hija. Ahora, mañana va a venir una abogada de toda mi confianza. Quiero que la escuchen y quiero que hagan exactamente lo que ella les diga. ¿Entendió, co? ¡Óscar! Tráeme la casaca. ¿Por dónde está? ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué?